Hola, buen día. Hoy en la Argentina, feriado nacional. Feriado nacional por un hecho muy triste que pasó. Pero yo hablo desde mi ignorancia. Desde mi ignorancia, perdón, porque yo la verdad, política, todos esos temas, no los manejo porque ni las noticias veo. Pero, ¿a qué le llamamos inseguridad? Si también hay inseguridad todos los días. O no valen las vidas de las otras personas que son atentadas, que te roban, te increpan, te matan. Y eso tendría que ser feriado todos los días. No entiendo, la verdad no entiendo. Pero bueno, se respeta, se respeta porque es un hecho de inseguridad. Y bueno, después habrá que comprobarlo a esto, si es realmente un hecho de inseguridad o ha sido un montaje. Pero los demás no valemos nada. ¿Hay que ser presidente o vicepresidente para parar un país? ¿O para que se haga justicia? Digo, no sé, desde mi ignorancia. Que tengas muy, pero muy lindo día. Que aproveches para reflexionar, para descansar o para trabajar, si realmente decidiste ir a trabajar. A nosotros, como somos empleados públicos, es como que nos exigen no ir a trabajar. No te voy a decir que soy sarmiento, pero para ir a trabajar todos los días, me levanto y trato de ir mientras que estoy con buena salud. Así que muchas gracias por estar, por seguirme. Y dejo abierto el debate. Espero que no me fulminen, pero hablo desde mi ignorancia, repito, desde mi ignorancia y desde lo que yo veo, lo poco que veo, porque trato de no ver noticias para no complicarme tanto la psiquis. Pum, 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 para arriba siempre.